¡Way! Nada en serio. Responderemos a la pregunta, ¿extorsión o decisión? ¿Qué fue lo que pasó con Paolo Guerrero y por qué chucha está la César Vallejo? Para eso hemos traído a tres futbolistas, tres antropólogas y más jugadoras. Tres jugadoras. No quería decirlo Guillermo Ney, pero no pueden fundar. Acá está la gente sacando pecho. Pero no somos delanteros. Sí, sacando pecho. No hay nadie, tiene. No, pero ¿por qué estás de espalda mía? La mía, pero no entendí. Es lo que hay, es lo que hay. Somos buenas pobres. No, hacen sus cositas, ¿ah? Hacen sus cositas. Hay sus cositas. Hay sus cositas. Hay sus cositas. Motiva esto, motiva. Vomita, vomita. Esa no es una rusa, es solo cachacstán. No, es una Ucrania. Es una Ucrania. Es una Moldavia. Pero si te levantas de la guata y te bajas de la papada, pues te queda algo, te queda algo, te queda algo. La de esta marra del mundo. Cierra los ojos, papito, y te hago una rusa con la axila. Con el rollo de la espalda. Oye, alucina que yo hace poquito me di cuenta que no se podía hacer rusa acá. Yo pensaba que sí, yo juraba que yo era junto. Y le iba a mi persona, agarra y yo voy subiendo. Yo también así como, amor. Sí se puede, amor, sí se puede. Es de que... Sí se puede. Es de que el pata se mueca por consideración. Sí, sí. Ay, sí. Qué rico se siente, ¿ah? Con tus manos creo que es más bacán, ¿ah? Más bacán. Adelantando la serie. Sí, qué rico. Sí, sí, sí. Y no sudando, no, no sudando. Respondió a una pregunta. ¿Qué fue? ¿Decisión propia o extorsión? Yo creo que sí fue extorsión. Yo creo que fue engreimiento el huevo. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, engreimiento. Estamos de qué, de Pablo, ¿no? De Pablo. Bienvenida, bienvenida. Estamos hablando en serio. ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo estás, amiga? Siempre hay un miembro que viene con un poquito de... Ya. Luego dice Dios de la tarada. No, perdón. Yo opino. Ante ustedes, querido público, yo opino. No, es la que de la universidad que no estudia para exponer. No, claro, sí. Y que no dijo nada. Como decía mi compañera, este, claro, yo no, sí, lo que ella dijo, sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo opino que la logística es importante porque la empresa sin logística no tiene logística. Porque la logística es lógico que haya logística. Sin logística no hay lógica. Porque de ahí viene, logística viene de lógica. Yo siempre pienso, ¿qué pensar el profesor? Como, cucha de su madre, qué cagada, mi hijo. Yo fui profe. ¿En serio? Yo fui profe. ¿De ella? Nuestro profe. No, no, sí. De standard. Pero me refiero a la universidad, también fui profe. Es de portugués, ¿verdad? Y hay momentos que dejamos hablar para ver hasta dónde va. ¿Hasta dónde va el imbécil? ¿A dónde va el imbécil? Que tú sabes que no sabe ni pincho. Pero tú dices, sigue. ¡Bien! ¡Qué hermoso! Por eso nos decía siempre, ¿no? Sigan. Sigan, sigan, sigan. Sigan. En la rutina. No, lo que valoraba de la mija como alumna era la pregunta completamente desconectada. ¿Cuál? Estamos hablando de la premisa y el golpe de humor. Y estamos explicando la estructura de escritura. Y ella levantaba una pregunta sobre el tema, profesor. Sí. Dime, mija. ¿Y cuando va a salvarte, dan tequeños? ¿O los tengo que pagar? O sea, ¿incluye mi trabajo los tequeños o no? Y el que uno muy profesional decía, mira, como la premisa es el tequeño. Ya relacionaba el tema. Claro, claro. La mija se siente integrada. ¡A la mierda! Pero tú veías en las otras cámaras todos. Es verdad. Se desconecta feo. Se desconecta feo. No, la mija en algún momento deja de reconocer su SD. Se vuelve H. Deja de ser 4G y se vuelve H. Se le va el Wi-Fi. Sí. Y la pierdo los dos segundos. Solo texto. Pero yo creo que eso de la extorsión ha sido floro. Porque en tiempo récord han caturado al extorsionador. Pero en tiempo récord. Y aparte, el extorsionador está empadronado con lo de Acuña. ¿Qué? Empadronado. Puta, mato, son brutos. Hoy no ven noticias. Yo me desconectaré, pero veo noticias. Pero qué edad tiene la mamá de Paolo. Porque si ya está tía, ya cumple su tiempo. No sé, yo sí leo una sopa esa vieja. Bien parada, o sea, la tía. ¿Por qué no? Sopa seca, arriba. Un macho a pecho. Porque hace squirt. Un macho a pecho. Así que ya sabes, Paulito, ya me tienes que decir padrastro. Presuntamente, presuntamente. Habría, podría, habría, podría. Uy, pero su ñañazo de la doña Petra. Bien, parece un pato la vieja. Tiene carácter la tía. Tiene carácter la tía. Se mete un lana a la laguna flota en la cojuda. Parece boya de mar. Lobo marino. Rabote, tiene rabote. Oye, pero es que la tía ya espesa, ya. Paolo tiene su reunión con Richard Acuña. ¿Y ando? Para ver qué van a hacer sobre su contrato. Ya. Después de la reunión en casa de Richard Acuña, tomaron un carro y fueron hasta la casa de doña Petra para tener una segunda reunión para ver sobre su contrato. ¿Qué chucha? ¿Qué chucha tiene que ver la mamá? Qué madraco, huevón, qué madraco, huevón, qué madraco, mi aboguita. ¿Por qué está tu mamita ahí? Después de que se majea fácil, después le pide a su mamá que lo limpie, ¿no? Claro. Amá, ya me pagué, ya me vine a limpiar, ya me vine a limpiar. Y doña Petra se va a estar ahora así. Ok, ok. Con su papel higiénico. Con su papel. Ay, mi hijito, pobrecito, echa talco. Y le dice, ¿por qué no le haces eso a mi hijito? Y la mujer ahí. Ana Paula, con suerte. Puta madre. Sí. Asada. Se quiere payasa. La Ana Paula se fue asada. Claro, pero eso sí que es por otro tema, dice, que su hija, que no quería que su papá. No, dijo que, no, hasta donde me informé. A su madre, a su madre. Informada. La chancona, la chancona. Maile el poni, ven, ven, ven. La huevona no se había bañado tres días, se le rompió una uña y se fue con la misma ropa a Brasil. Asada, sin papá. ¿Por qué se bañó? No entiendo. Porque no tenía dónde quedarse, dice. Pero en Trujillo se había agua. Pero ella no fue a Trujillo y se quedó acá en Lima. Ah, no, pero en Lima no había agua. Ah, en un hotel. Asada, hinchada. En el hotel hay ducha. Claro. La huevona dijo que no se bañó. No me he bañado un cochiné de mierda. Ah, estaba haciendo huelga, huelga de su ciudad. Huelga de potos. Es que también imagínate, puede dejar Brasil por ir a Trujillo. Dejar Brasil por ir a Trujillo. O mano. O mano. Su puta realidad. Eres la mujer de Paolo. O mano. Eres la mujer de Paolo. Lo que me llega más al pincho es que diga, ay, por la inseguridad no voy a trabajar. Entonces nadie trabajaría en Villa María del Triunfo. O sea, que por, ay, porque me siento inseguro, no voy a trabajar. Que mi causa, que va con su colectivo hasta... Manchay. Hasta Manchay. ¿Tú crees que él se siente seguro? Pero si es cierto. Nadie se siente seguro, huevón. Nadie. Ya es por la hueva, ya. Uno sale ya peligrado, ya. Tú vas al metropolitano, te bolsiquean, huevón. Sí. Y a veces no tienes nada. Sí, huevón. Uy, tú eres una huevón. ¿Aquí también te han punteado? Sí, porque tengo un pelu largo. Uy, qué rico es que esta señora. No, se me ha tocado. Un viejo bañozón. Me dio asiento todavía. Siéntate, mamita. Gracias, me trazo. Y ahí me pidió el asiento, huevón. Fuera, viejo huevón. También, pi. Vio tu culito, te vio tu culito. Yo también estaba el asiento. Te veo blanquita, te veo blanquita. Me veo blanquita, uy, ¿no? Cachaca, cachaca. 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 Cajacha. La elección. Sí, tú eres bien tarada para leer. De verdad. Sí. Leer. Leer bien mal. A mí me encanta. Y se burla de mi TDAH. Vamos. Tres, parada. Competencia de trastorno. Tírala la ansiedad, Iera. Tírala la ansiedad. No, se pasa, se pasa, se pasa. No me gusta de la competencia de trastorno. Tengo tres intentos de ese fío. Lluvia en Lima. Arcoíris sorprendió a vecinos en diversos distritos de la capital. Mira, colores, decían. Yo vi un comentario que pusieron. Sí, Lima. ¿Ayer? Ayer hubo esta lluvia. Por el arcoíris. No tiene sentido. Pero hay gente estúpida que pone así. Ah, pero había gente. Maldito arcoíris. Te odio. Es de izquierda caviar. Señores, un fenómeno climatológico. ¡Burrita! Unen al arcoíris. ¡Búnenlo! Quieren cambiar la mente de nuestros hijos. Un arcoíris te homosexualiza. Ya no es clima, es clime. Ahorita hay uno de estos imbéciles que dice que te homosexualiza ver el aire así. ¿Qué? Es un congresista, muñante se llama. ¿Qué? Como si te... Ay, tantos animales que... ¿Te bizcocheas? No, y la huevá es que tiene un programa de radio en Radio Betel. ¡Ay! Es religioso. Sí, sí, sí. Uy, yo me quedé como... Pero ver el aire, ver que... Es que seguro escuchó esa de que el aire viene en punta y... Claro, no, no. Te asustó. Te asustó. El aire me va a homosexualizar. El aire te labrea. ¿Cómo? Viendo una brita y dices... ¡Qué gusto por chupar una verga! Sí. No pasa. A mí sí me pasa. Ah, para mí que esos son cabros de clóset. Me buscan cualquier huevada. Sí, sí, sí. Siento que esa persona me está homosexualizando. Porque tiene un buen culo. Y se vuelvo a cachar. Es cierto, es cierto. Yo creo que sí. O sea, es una vitrina, ¿no? Más que un clóset, es una vitrina. Decir que te van a homosexualizar. O nadie te puede homosexualizar. No, pues no. No. Es como, ¿cuántas películas porno entre mujeres besándose has visto Guillermo Neira? Eh... Muchas. Ya. Y en qué momento ha dicho, creo que soy lesbiana. La verdad, en algún momento llegué al análisis. A ella, a ella le gustan las mujeres. Porque le gustan las mujeres lesbianas. Y a mí me gustan las mujeres. Creo que soy lesbiana. Es que a veces no te explican las cosas, ¿ya? Ah, claro. Por eso, cuando estaba ahí, me preguntaba, ¿por qué estás haciendo tijeras? Y tú... Porque la tengo chiquita. Es la verdad. Es como un peneclitoris. Un saludo para todos nuestros suscriptores con pene de clitoris. Pregunto acá, aprovechando que tenemos damas, este... Aquí con cierta experiencia laboral. Culinaria. Oye, si no te chas de culo, que digas que digas. Laboral. Recreativa, vamos a decir. Recreativa, bueno. Experiencia creativa. Recreativa. Laboral es que le pagan por esa mierda, huevón. No, prostituta. No, pido perdón. No, es que fuente en flores. No encontré la palabra y solo le dije prostituta sin querer. No. Pido perdón. Al menos, ¿qué? ¿Quién no ha sido prostituta en algún momento de su vida? Es una gran premisa. Es una gran premisa. Porque es un intercambio comercial. Pero... ¿Doña Peta? Esa es doña puta. ¡Ey! ¡Ey, no! No, presuntamente. A ver, a ver. Es otra, es una de mi barrio. No es la que tú estás pensando. Le metes un pito nomás a la... A doña Peta le metes un pito. El puta. Claro, el puta sí lo dejamos. Doña P es una puta. Por las huevas. Oh, déjame pegarle a la vieja, güey. Solo le pegó. Creveta nalgota. Por las huevas. Necesita. Pero, si te pones a pensar, la prostitución es un intercambio comercial a cambio de sexo. Sí. Pero es el intercambio de dos... Si vamos a la economía, es el intercambio de dos bienes. Claro. Si tú le das valor a lo que tú estás buscando a cambio del sexo, significa que en algún momento te has prostituido. Puede que tú le estás dando valor porque quieres un bien intangible, como cariño. O querías llamar la atención de alguien. No, ¿qué va a ser amor? Porque el amor es mutuo y eso ya... No, pero eso ya es el acto del amor. Puede ser solo cerveza también. Puede ser un taxi. Exacto. ¡Basta! Yo cuando quiero una refrigeradora nueva... No. No. Y el refrigerador tiene dos puertas, tiene una de dos puertas ahorita recién. Pero si tú vives con tu esposo. Con mi marido, pues contigo. Claro. Vas a tener... Obviamente, estoy diciendo eso. No estoy refiriendo que podría haber otra. No es que tu esposo vaya a llegar y... ¿Por qué tenemos dos refiris? ¿Por qué tienes carro y yo no? Claro. Bueno. Mi hija, ¿de dónde salió ese role? De otra transacción. Bueno, sí me he prostituido con mi marido. Pero es tu marido. Claro. No, pero eso no quita que ella... Que sea prostitución. Prostitución también. Es correcta. Es una gran premisa. Prostitución también incluye que a veces no quieres cachar y tienes que salir a cachar. Claro. Me toco un feo que huele a alas, así con la pinga sucia, así con un smegma, así de todo alrededor del canto. ¿Con qué sí yo? ¿Con qué sí? Me puedes dar un besito, te doy 50 soles más. ¿Qué asco? Huevón, ya ves, hay límites. No, hay niveles que es diferente. Es que también es trabajo, pues. Así como cuando te levantas y no quieres venir a grabar. Claro. Y tienes que venir y así. Nosotros somos prostitutas de YouTube. Exactamente. Claro. A veces estamos tristes. Tú me has visto así en situaciones mal. ¿Sí o no? Sí. Y no me paro, carajo, a hacer tu show de mierda. ¿Sí? ¿Sí? Somos prostitutas. Claro. Y me pagas, imbécil. A veces también me levanto así con flojera y digo, ay, tenemos que grabar. Sí, pero voy y vengo y grabo normal. Sí. Así como la prostituta hay días que está así. ¡Qué buena boca! Sí, sí, sí. Es un brasilero, es un brasilero. Y eso que no di mi 100%. Ha sido solo la punta. Solo la punta. Huevón, yo me ahogo. Todos buenos gordos podrían chupar varias vergas. ¿Sí? Claro, por la ansiedad, pues. La ansiedad de comer. Comer verga. Yo decía por la hamburguesa. Porque no te tengo el talento. Nunca nos vencen la comida. Mierda, parecís un hipopota. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, la sí. Se me paró un poquito el cohete. Un poquito, ¿no? Un poquito. ¿Cómo hará las sopas el Guille? Dios mío. Mira, yo agarro agua. La tranquilidad de una relación estable hace que subas de peso, según estudio americano. Entonces, yo no tengo obesidad. Tengo una relación estable. Estable. Yo creo que tiene como tres relaciones estables, huevo. El triple familia. Lucho del fondo hay sitio, dice. Claro, qué. Oye, hermano, pero entonces a África solo le falta amor. 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 Y mucho. Porque, no, oxíuros tienen. ¿Has visto tu pancita? Está llena de oxíuros. Sí, sí. ¿Dónde vas a ver eso? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Cuándo dijo? ¿Qué vas a decir? ¿Oxíuro qué pasó? Sí o no que es bueno al año desparasitarse. Claro, pero tiene que... ¿Viste? ¿Viste? Claro que sí. Hay campañas de San Borja. Según esta chica. Dice que no. Ah, no, pero tú. A tus perros. También a ti. No, también a ti. No. Claro. ¿Sí? Huevona, pique el culo a veces. Pero lávate, lo pez imbécil. Hay parásitos. ¿Por qué por eso? Hay parásitos. Como madre, como madre mija, ¿sabes? Es mucha cosa. A los chibolos sí lo tienen. Yo no estoy hablando, no estoy negando a los parásitos. Comunidad de parásitos. No les estoy negando. Lo que pasa es que... Eres parasitofóbica. Esta huevona dice que hay que desparasitarlos cada tres meses a sus hijos. Eso no es verdad. Al año. Al año, una vez. Una vez al año. No. Y cuando ya crecen, le cortan sus bolitas para que no se vayan. Oye. Responda la pregunta. Mi hija está criando hijos o perros. Pónganlo allá. Perros. Perros. Yo nunca me he desparasitado. Tengo miedo. Estoy... De repente te sale una caca con gusano. Oye, ya, a ver, a ver. Te sale una boa. En provincias suelen hacer esto. Por ejemplo, las mamás, no digo mi mamá, pero en provincias suelen hacer que cuando los chiquitos les picaba o qué sé yo en la madrugada, dos o una, les abrían el potito para ver y salían cositas blancas. Ah, ya, ya. Eso es distinto. Eso es invasivo. Eso es distinto. Pero se desparasitó. Pero eso es distinto. Mamá, ya... Porque es una evidencia. Mamá, ya quiero dormir. ¿Puedo dejar de... Mamá, me deja de chupar mi foto. Mañana tengo colegio, ¿ok? Es que vi algo blanco que se te salió. Es del cura. Pero ya, te... Rompimos a la mija. No, vamos a... Se rompió. Esas quietas. Se rompió. No. Ya, pero tenemos una doctora acá, alguien que sí estudió. Claro. Puedes darme la razón o el motivo por el cual... La hacha. ¿Cuál se haría esto? Ah, no, la mamá. No, la hacha. Este, ahora sí, dígame, pues, este, su consulta. Lo que pasa, mamacita, es que cuando te salen los gusonetes del ano, ahí sí, pues, ahí sí tiene sentido hacer su desparasitación, pues, mamá. Así nomás no, pues. Esta babosa cree que sus hijos, porque comen caramelos, ya le va a llenar el culo de gusanos. Es lo que pasa. Yo no sé, yo sí, de cuando en cuando me meto, pero yo, por ejemplo, no me meto un... ¿Cómo se llama esa huevada? ¿Pastillas para bichos? Pastillas, no. Yo, yo, puta, por ejemplo, una semana como quinoa. Y como cada concha de su madre, huevón. Pero eso no es el paracito, ¿qué va a ser, huevón? ¿Qué es lo que quinoa decir? Sal, parásito, sal. No. Sí, la saca, huevón. ¿Tú lo has visto? Un gusanazo, un anaconda parecía. Y Jennifer López estaba dentro de mi cara. Es el efecto... Bueno, se nos vomita nuestro side dog. No, 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 no. Pero es ese efecto hueco, pues. Es que el parásito quiere salir. Pero es como hueiquito, como el chanchito que se lo lleva al parásito. El parásito construye su choza en tu colon, ¿qué? El parásito con su bolsa de arena, así en el ano. No, 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 no. El alcalde parásito de este ano no nos sacan. Un parásito gritando, lo que necesitamos es bloqueador, huevón. No, terminan ayudarnos, loco. Necesitamos un bloqueador. Este ano arde. Queremos pistas. Queremos pistas. Queremos pistas. Puro hueco, puro hueco. Además entra un cabezón de cuando en cuando y nos hace mierda todo. Todo lo que hemos construido lo destruye, caray. ¿Por qué este ensamble denuncia irregular intervención policial? O sea, los intervinieron por las huevas. ¿Pero por qué? Sin motivo. No vieron que eran los ensambles. Lo vieron sin instrumentos y decían esto, son rateros, cabrón. Son rateros. Y los ensambles... ¡Vaya con chatumare! Cuando se pusieron la trompeta en la mano. Ah, son ensambles, huevón. Mira, mira. A Jorge suéltalo a caminar. Te apuesto que lo paran ahí por su casa. Te lo juro. ¿Usted qué hace? Te lo juro. Algún vecino ya le habrá dicho... ¿Y usted qué? Claro, que está en zona pitugal. La de capitán, huevón. Uy, la de capitán. La de capitán se mudó a Miraflores porque ahora tienen plata. Puta, y sus vecinos ven que está pasando la mudanza y todo. Y de pronto ven que se queda capitán y llaman a seguridad. Y que aparece que uno de los de la mudanza se ha quedado. Y él, no, yo acabo de despedirlos a todos. No, uno se ha quedado. Uno se ha quedado. Está en la puerta con polo azul. Ve la puerta y su polo azul. Es un trinchudo de lentes. Y el señor, ese soy yo. Y el señor es segura. Perdón. Bueno, ¿quién lo manda a ser marrón? Decimos que es un osito cariñosito el pobre joven. Parece un osito cariñosito más feo del mundo. Pero pobrecito capitán. Capitán todavía no se la cree que vive en Miraflores. Qué dobles, capitán. Él come en su cocina. No, es que la patrona no deja. Le dice, pero si tú alquilas, no tienes patrona. No, sí, porque vergüenza el trapo de adelante. Un saludo para Fabio. En estos momentos está siendo raseado por sus vecinos. ¿Ahorita mismo? Sí, sí, sí. Ahora él no puede caminar por Miraflores, que al alcalde no le deja a él. Ah, sí, sí, sí. Ahora no puedes hacer picnic en Miraflores. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Bueno, ¿qué? Te sientas en el Kennedy. Hoy tú vives en Miraflores. Pero ellos no caminan, pues. Yo me dejo. Flota. Flota. Yo le dejo. No, está bueno. Yo me encarro en todos lados. Ah, Raúl Pata, que salió a hacer ejercicio, estaba haciendo sus planchas y vienen como cinco fiscalizadores. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Sí, ahora los parques son intangibles. ¿No sabías? Sí. No los puedes pisar. Estaban bailando en un parque y dijeron, no puedes bailar acá. Es muy ridículo, la verdad. No, por eso van a hacer revocatorios en junio. Verdad, verdad. Y el alcalde está diciendo, no, esos son castillistas. ¿Cómo que? ¿Qué es? Son tus vecinos, imbécil de mierda. Y por ahí no te sale correr a harto. No, y aparte que ya no puedes ni grabar en el Parque Kennedy. Ah, no. Ya no es de TikTok. Ya no se puede. Han votado todos los TikTok. Sí. Había varios en el Parque Kennedy. Mira, Spencer le hicieron un roche bien feo. A Cristorrada. Milena Huartón fue peor porque así de rasearla. Sí. Así. O sea, cuando se dieron cuenta, achucha, esta huevón es conocida y ahí bajaron la huevada. Pero manda a Grillo a grabar, te lo agarra palazos. Fuimos a un supermercado acá de Barranco y entramos juntos, pero ahí como que iba a salir. Entramos los tres. Y él iba a salir antes. Me van a revisar y nos están escalando. Nos acabamos de risa. ¿Cómo te van a revisar si no nos revisan? Creo que nosotros estábamos atrás o adelante, uno de estos. No estábamos con él. Él está saliendo. Abra su mochila. Ah. A nosotros nunca nos han abierto la mochila. Y Grillo me dice, ya ves. Y a mí nunca me han abierto nada, peor. Y eso que yo sí soy tendero, huevón. ¿Verdad, peor? ¿No vas a pagar por desodorante, peor? Y Grillo así con su mochila y diciendo, ¿hasta cuándo, señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo voy a poder entrar a un supermercado sin que me haga abrir mi mochila? Ay, no, Grillo. Es lindo. No tiene cara de huevón. Yo me acuerdo. Yo cuando lo oí la primera vez dije, ay, qué linda. Yo me imagino cómo será su marido de mi hija. Causó polémica. Bad Bunny entra en un caballo en su primer concierto de su nueva gira. Solo está en un caballo, está montado en un caballo normal, sube el escenario, retiran el caballo con cuidado y listo. Es más, ese caballo está mejor cuidado que los caballos de acá de la policía. Está mejor cuidado que yo. Los caballos de la policía tienen carachas. Por favor. Huevo, que es la cagada. Va con violeta y genciana y tú te quedas como, bro, eres un caballo, no eres un perro. Con su limón. Con su limón. Mira, a mí me llega cuando salen las barras y están los caballos ahí. No tiene sentido. ¿Qué chuchas es el caballo? En protestas sacas la tanqueta. Cuando hay un problema con barras, caballos en caballo. Sí. Porque está huevón, el policía con un casco de metal y una espada grande, esa de madera. Sí, 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 sí. De razón más estúpida la policía. Se mueve corazón valiente. Policía. Pero, dime. Va hasta allá. Dime si. Huevo, ¿por qué? ¿Por qué un caballo ahí? Pero tiene sentido que Bad Bunny haya ido con un caballo. Pues no tiene un video, creo que salen un caballo y todo. Claro, del viejo este, algo así. Sí, 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 sí. Ya, pero... Lo único que me preocuparía es la caga que deja en el escenario. Ah, ese caballo le han debido a ser un enema. Claro. Un tampón le metió el culo. Un tampón le metió. El caballo de Bad Bunny caga oro. Debe cagar algo así en su caballo. Subió con su pluma. ¿Por qué el caballo tiene zorrita de zorro? ¿Zorrita de zorro? Perdón. Oye, no he dicho nada. Hace raro. Colita de zorro. Le pegó ya. Se pega su dislexia. Zorrita de zorro. El caballo otaku. El caballo con su colita. Claro. Con lo de Naruto, acá, y su colita de zorra. Nueve colas tiene el pendejo. Oye, pero ¿por qué habría un problema? Sí. No sé, yo me voy a... Exageran los animalistas, tal vez, un poquito ahí. Sí, pero ese caballo está mejor... Está bien cuidado. Claro. Claro, está mucho mejor cuidado que nosotros. Bad Bunny lo financia. Aparte, claro, ¿cuánta gente querría estar cerca de Bad Bunny? El caballo tuvo a Bad Bunny encima. ¿Cuántas flacas hubieran querido eso? Las Cardachas nomás pueden decir, yo tenía a Bad Bunny adentro. Las Cardachas. Lo vermo. Pero hablando de las Cardachas, ¿has visto que Monique Pardo estaba mal? Puta. No, 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 no. Desde que se cayó en el show de los sueños, esa mierda de Gisela. Ah, Gisela. Que no la ayudaron. Vieja concha, tu madre, que te mueras. Perdón, pero Gisela me dio el pichote. ¿Qué es eso de acá de Gisela? A mí tampoco. La veo muy falsa. Sí, la fariserita otra. Ella es falsa, su cara cambia cada año. Se opera. Ni le pongo a Jorge Lundo. A maxofobia, el miedo irracional a conducir automóviles crece en los últimos años. Yo tengo maxofobia. Yo también. Sí. Me aterra. Pero está bien. Pero si manejas. Pero manejas con miedo. Miedo. Chucha, tiene pues un manejo. Escuchas en la que había operado un carro. Manejo de un carro. Va a cambiar de carril. No, yo sí soy una pésima. ¿Cómo se dice copiloto? ¿Sí? Te distraes acá nomás. No, pero o sea, mi marido maneja muy bien, pero yo estoy como que... Bájale, bájale. No, no. Mira, 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 si es igual. Y es como que... Está 30 en el estacionamiento, ¿no? Y me he dado cuenta. Ay, matefe. Me he dado cuenta. No he encendido, no he encendido. Está en Happyland. Es un juego. Estamos en los carritos. Estamos en los carritos chupones, mija. Él te pone los audífonos para no escuchar. Y como que yo le digo, te estoy hablando. Te estoy hablando de ese caso. Ala, no, que me afruna. No, pero es que estás en Lima. Tienes que tener amaxofobia. Sí. O sea, en Lima está así. Un tipo está en la Javier Prado. Creo que voy a sentido contrario. Vi a un huevón. ¿Qué? En contra de la Javier Prado. ¿Qué diablas? En la Panamericana Norte hay un tramo como que dicen, oye, tengo que cruzar para allá. ¿Cómo hago? No me voy a meter un bajón, ¿no? Entonces, putas, empiezan a ir en contra, huevón. En contra y sortean los carros así. Puta madre. Es que hay mucho animal. Sí, parece esos juegos de pinball. Sí, claro. Que tú tienes que ir así. Sí, 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 sí. Igual. Son hijos de perros. Carritos chocones están jugando en medio del óvalo. Y van con su hijo atrás y el chico le... O las motos también que son muy... Cuando chapan al crío lo ponen entre papá y la mamá. Ahora sí lo abortamos. Si se te cae no lo recojas. Que explote como perro. O la otra vez... Pasa un camionetón. ¿Qué fue? Otro niño. Chichazo. Llevan tres. Perdón. Ay. Era mi coña. Ay. Otro niño. No. El disiguiente pasa encima del niño y dice... Uy, me llegó un mensaje de oasis. En provincia es peor, ¿verdad? En provincia manejar en provincia es muy peor. Yo estaba en Trujillo y certifico. Yo me manejaba en provincia es otra mierda. Puta, se bajan vacas. Puta, es otra hueá. Ovejas en la carretera. Las ovejas están manejando. Meee. ¿Se fue ayer? No, meee. Es un copilote en Majin Buu, ¿no? Meee. En vez de claxo le saca la cabeza a Majin Buu. Meee. Está estacionando. Me, me, me. Me, 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 me. Qué chucha. Me satisfying ahorita. Me suscribió ahorita. Yo lo veía y chivola cuando estaba golpeando y dijo. No. ¿Tú no puedes ver esto? ¡Mierda! Hoy no sé. No pagaría para verle la pinga. Hacía su pinga. No, yo sé, yo sé, para. ¡Pá, pará, pá! ¿Cuánto pagaría, esas niñas? ¿Cuánto pagaría sus veinte loquitas? ¿Por John Cena? Por John Cena. No, ya pasó. No, ya está vieja. Hoy no tiene nadie. ¿O sí? ¿Cuánta gente tiene? ¡Gratis, gratis! Ya, vamos. Ya, vamos. Hay que ver. Suscríbete, suscríbete. Creo que ese no es el John Cena que es John Cena. Ese es John Cena. De Cajamarca. ¿Qué es eso? Tu vecino. Que solo es un señor John comiendo todas las noches. John Cena. Que hoy día vamos a cenar. Qué rico. Calato. Calato. Quecito, compadito. La gente me dice que enseñe más. Mira, esto es la presa. Qué rico. Acá está mi pedazo de carne. Este es el hueso para mi perro, ven. Perro Cena también. Capturan extorsionador de Paolo Guerrero. Puta, que más rápido que es. ¿Será cierto eso? No sé, la otra vez ha matado un, este, ¿cómo se llama? Un señor que manejaba camiones, así. Unos extorsionadores. Ajá. Y hasta ahorita no lo echó, ¿y lo mató? Es la vara, es la vara. Yo la verdad que no creo. Es la doña Peta. Es doña Peta. Para ti. Doña Peta pagó, dices. Doña Peta pagó. Para que la extorsionen. No, pues. No, es su amante. Su amante que le hizo. Peta. Ahora paga, pato. Securo. Vas a ver quién es el verdadero goleador. Hazte tu lavativa. Y enjuágame tus emorros de petita. No. Que me lo voy a comer como uvas. Como cena. Como John Cena. John Cena. Hoy te vamos a comer. Ay, culo de doña Peta. Sin baño ni cocina. El pequeño departamento que se arrienda por más de mil dólares mensuales en Nueva York. No, en Nueva York. ¿Cuánto el video? En Nueva York es una mierda todo. Era. Clarísimo. De este vuelo de mi brazo hasta el otro más o menos, un poco más. Ajá. Y de largo lo que es esta mesa un poquito más. Y sin ventanas. O sea, todo el departamento. Todo el departamento. Es carísimo. Nueva York. Con baño compartido. Compartido. Qué pendejo. Miércoles. No, pero en la película de Spider-Man, también Spider-Man en la 2, cuando se mueve a Nueva York, ahí con todo y en Maguero. Ya, el baño es compartido. El baño es compartido. El huevo no tiene baño. Sí. Y viven en ratoneras, así de mierda. Sí, y hay ratas, de verdad. Sí, sí, sí. Tu casero es una rata. Así financian las Tortu Ninja. Es decir. Las Tortu Ninja venden droga abajo. En el baño, esperando, sale Donatello. No entres. Salió mi caca con caparazón. No sé si he cagado o dado a luz, causa. Ten cuidado. Pero, de verdad, que qué difícil vivir en el extranjero. Pero no es tan difícil si tienes a Transfermin. Transfermin es un negocio de remesa, ya sabes. Si tienes una familia abandonada en Perú, Brasil, Estados Unidos, Ecuador, Canadá. Transfermin es el único trans que te hace remesas por el 1.5 de comisión. Recontrabajo. Y ya sabes lo que ofrecemos. El dinero llega el mismo día a su destino. ¿Sí o no, Fermín? El valor agregado que ofrecemos es el dinero llega el mismo día al destino. Porque yo siempre llego. Muy bien. Una de las comisiones más bajas del mercado. 1.5%. El dinero llega directamente a tu cuenta bancaria. Olvídate de las colas. Menos de la mía. Transfermin. El trans para ti y para mí. Ya sabes, tienen un WhatsApp de soporte, así que escribe con confianza. Nadie te va a robar tu plata y nosotros te damos la seguridad para que lo hagas. ¿Sí o no, Transfermin? Claro que sí. Recuerda el WhatsApp de soporte y la que soporte a este trans. ¡Eso! Transfermin. Para ti y para mí. No solo llega la remesa, también tu pedazo de caca. Y recuerda, si quieres anunciar en Nes, escríbenos a nadenserio123.com porque no llegamos al normal. Sí. Pusimos a nadenserio1.com. Y no vayan a probar esa como contraseña. Por si acaso. No. No es nadenserio123.com. No, 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 no es, no es, no es, no es. No prueben, ¿ah? Ya no. No prueben. Ya no. Todo en minúscula no. Ya lo han cambiado. Oye, con la peluca... Con la peluca... Y con odio, te besé. ¿Qué tan concha de su madre? Con la peluca me hiciste recordar al personaje este del gigante de... ¿Rive? ¿El de Baleor? No, 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 no. El de los frijolitos. ¿Jack? ¿El de los frijoles? El grande. Grande, claro. Ya me han dicho Milei. Milei. ¿Milei? Kufu Panda también te han dicho. Me han dicho Kufu Panda con peluca. Un ninja en Nueva York también me dicen. Sí, claro. ¿Te parece? ¿Te parece a ese actor? La gente ya acostumbró a ponerse... Chapas. Sí, chapas. El gordo, siempre hay gordo. No, no, gordofobia. No. Gordofobia, lo mira así, sí. Como ya era manejando... Pero tú no estabas haciendo dieta. Me dio el picho. Sí, sí, todo se fue el picho. Es que era un contenido donde tenías que bajar de peso. Claro, me acuerdo. Ya, pero acabó la temporada y ya... No, acabó la temporada y nos enteramos de lo que nos está... Uy, chucha. Ni eso le hizo bajar de peso, dice. No, eso me hizo comer con cólera. ¿Pero llegaste a bajar algo? Bajé 12 kilos. Sus cuentas bancarias. Sí, bajó 12 kilos. ¿12 kilos? Sí, bajó 12 kilos. Ahora los ha vuelto a subir con ganas. 24 kilos. Carlos Carlin, enseña el culo porque se caga de hambre. Eres imbécil, no es Carlin. ¿A quién? Cachín. Carlos Alcándara, enseña el culo porque se caga de hambre. Digo, voy a abrir mi OnlyFan como John Cena. Cachín, lo muestra todo. Hoy día va a comer frijoles. Oye, pero terrible totó, ¿eh? ¿Quién diría? Qué chucha hablas. Pero todos podemos estar de acuerdo que el ángulo desde donde se toma es ángulo de Uy, huevo, que es un ganazo, huevo. Es un culazo. Es un ángulo de Pac. Y tiene pelos todavía, es un gano peludo, huevo. Te doy un ejemplo. Dime. López Arias siempre se toma foto de su foto, pero está en una floresta, en el campo, y tú dices, ah, es un loco calato. Pero el ángulo que se tomó, cachín, de la foto, es de Pac. Es de... Sí. Ahorita me voy a duchar, te dejo un regalito. Huevo. Estaba para abrir esa mandarina. Y solo diré, ¿sabes, cachín? Si me voy con Doña Peta, también me voy contigo. Tú sabes que... Le revienta el cachín. Y tú le dices a ese culito, ¿y tú cómo te llamas? Ese culito me dices, tú me apoté todo cachetón, mira, me parece Guillerme Neira. Después de ver ese culo, le dije, are, ajo. Pero hay gente que se ha sentido ofendida, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Atacada, que cómo va a jugar. ¿Atacada? No, le he visto el ano cachín, carajo, que me siento atacado. Te lo juro, ha habido gente que así. A mí me encantó que entré a la foto y el primer comentario era Héctor, que decía, fula Noel. Todo lo que era Héctor. Ha comentado hasta Raúl, mira. Todos han comentado. Sí, chapaza también. Entre todo, te voy a decir que vimos la foto y todos en el Canut, estamos juntos. Y en ese momento, Texi, el esclavo homosexual, desde una gran perspectiva. Eso suena mal, nuestro esclavo homosexual. Así decían en el siglo XV. La cuestión es que tenía la foto ahí y hizo un comentario que nos abrió la perspectiva a todos. ¿Cuál? Todos dijimos, a la mierda. Y él dijo, ala, qué pasivo. Te cambia el cerebro porque él tiene todo el know-how de esas fotos. Claro, esa foto es de pasivo. O sea, su número de cachín está en un baño de centro comercial de Nales. Solo activos. Solo activos. Dijo, pero puta, qué pasivo. Y él dijo, por el tipo de foto y todo, puede decir que ellos tienen sus códigos de fotos, más o menos. Claro, tienen un impacto activo y pasivo. Claro. Y del corriente, de ingreso, de egreso y todo eso financiero. Claro. Ellos tienen todo eso. Claro, sí. Un cálculo. No hay cálculo. Como JB, que presuntamente lava activos. Claro. Pero dice que no lava. No, dice que no lava activos. Le lavan, le lavan. Le lavan. O enjuven, nomás le dicen. Aguántate, no te vengas, ¿ah? Solo estoy lavando, estúpido. Oye, pero no estaba casado, ¿cachín? Sí, está casado. No, sí, está casado, pero esa mujer le dirá, u, qué gran puto tiene casa. Es más, hasta la mujer le ha mostrado calata de espalda, así como. ¿Él a ella le ha mostrado? Sí, él a ella, sí. Está aburrido, está aburrido. Quiere que la atención vaya a su culo. Va a sacar una película a su, ¿qué tal culo? A su culo. A su culo. A su culo. A su anazo. A su tarro. A su tarrazo. Me gustaría ponerle, no paga. Le cagas el cerebro. Sí, sí, sí. No paga. Deberías comentar eso. No, comenta. Alucina. No voy, no voy. Trae, trae, trae tu celular. ¿De mi celular? Sí, sí, sí. No, del mío, no. De tu celular vamos a ir con tuyo. Yo no he comentado. Alcachín, vas a comentar. ¿Qué les voy a decir? No pasa nada con ese culo. No paga, no paga. Punto, punto. No paga, punto. Me funea ahorita. Espera, espera, espera. Ahí está, ya está. Vamos a comentar. Ya está. Ya, ya está. Ganó, ganó la mija. Ganó la mija. No paga. Vamos a decir. Bloqueada. De repente, Carlos Alcánez agarra y dice, ¿qué? No paga. No, me bloquea ahorita, me restringo. Llega, llega su esposa y Carlin está, este, Cachín está haciendo. Canela. 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 Canela sí paga. Por ese poto de todas. No, canela otra nota. La Mónica Cabrejo del mundo. Sí, sí, sí. Juanita Mónica Cabrejo. Ya he dicho, ya. ¿Verdad, Canela? Sí, sí, sí. ¿Canela es igualita a Mónica Cabrejos? Sí. No la veo, ¿ah? Yo creo que más Cabrejos que Mónica, pero. Te cuesta dormir. La cereza contiene melatonina y te podría ayudar a dormir mejor. ¿Tiene problemas para dormir ustedes? Yo tengo insomnio. Debo decir que tú estás ahí temprano en tu casa diciendo, mañana tengo que chambear, tengo que estarme temprano. Voy a ser una persona responsable. 9 de la noche, tú ya te vas acomodando para dormir. 3 de la mañana estás en tu celular buscando. ¿Cómo las vacas saben que son vacas? Sabes que son, sabes que las vacas, sabes quién son vacas. Tú vas y le gritas a una vaca, perro, no voltea. Gato, no voltea, le gritas, vaca, voltea. ¿Qué va a ser? De verdad. Yo le hago mu. Ocho videos. Estúpido. También voltea. Se habla castellano. La vaca voltea y dice vaca o mu y voltea. Igual funciona en inglés. Yo he visto 15 videos en una madrugada de vacas que voltean cuando le dices. Ah, no. Es con alche al final. Pero la cuestión es que saben, y terminas buscando videos de cómo se le pone el olorcito a la revista de Eibon. Sí, sí. Yo escucho música. O sea, estoy a punto de dormir y mi cerebro empieza como que, ay, bueno, levanto una mano. Es que sí, el cerebro está así. O también una pregunta que a mí me cagó para siempre desde que la escuché, es como, te das cuenta que conscientemente, tú respiras de manera inconsciente. Ah, sí, claro. Entonces, cuando haces consciente tu respiración, te demoras un rato en respirar, otra vez inconscientemente normal. Es verdad. No sé, yo para dormir es como que respiro, aguanto la respiración, o sea, aguanto, voto, vuelvo, hago como 20 veces y ya. Y ya se desmaya. Se desmaya. Se desmaya. No, pero eso es una mierda. Yo para dormir le digo a mi marido, hazme así una garra del oso. Pero es que es una mierda porque yo estaba viendo un video tutorial de eso. Sí, ejercicio de respiración para dormir. Y ya está. ¿Te has dado cuenta que no has orado hoy? ¡Oh, Dios! ¡Publicidad de mierda! ¡Es bueno, es bueno! ¡Yo no estaba durmiendo! ¡Es un buen momento para orar, gorda de mierda! ¡Publicidad hormona de mierda! Sí, güey, vos. O eso de que, claro, estás ahí viendo tu video de Te lo resumo y dices, es un momento para orar y... Estoy cagando, señora. Claro que Dios diría, mira, mano, otro momento, con fe, te escucho, ¿no? Pero estás cagando. Vas allá de esa gente que te caga el cague. Estás ahí en TikTok tranquilo, viendo tus videos mientras cagas y de la nada sale un perrito despidiéndose de su dueño. ¡Oh! Y estás llorando y cagando en ese momento. Yo ya logré bloquear todas esas publicaciones de mierda, hermano. ¿Cómo? Porque le pongo, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, y ya a la larga ya no la ves. A la hora no te muestra. Porque te sale como una encuesta, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. A mí me llega el pincho, y también la cojuda se mueve en el culo todo el día. A mí, eso no es talento, peo huevón. No, sí es talento, pero tú no me vengas a mentir. Lo que me llega el pincho no es que muevas el culo, es que me pongas hashtag humor. No, mira, a mí lo que me llega el pincho es que si tuviese 14 estaría deshidratado. Pero ahora tengo, puta, 34, veo y es un, ya, es un culo. Ok, ya, y, ¿por ahí cagas? Y ahí sigue el otro culo, ya, ya, y. A mí muéstrame videos de gente sacando granos. A mí, ábrete las piernas y enséñame la puta, pa. Modela argentina causa polémica al revelar que bebe su propia sangre. Otro, 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 míralo, míralo. Dice Saru, pero profesor de la UCB, ¿ah? Vamos contagiando. Bebe su propia sangre para mantenerse joven. ¿Qué? Ah, la tal loca. ¿Pero de dónde? ¿De la regla? Ay, mire, este coágulo salió, pero. ¿Cómo? Hay gente que tira su regla a las plantas. Anda. Sí, 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 listo. ¿Por qué? Y las plantas, no, seas peneja. Ah, no, imbécila. Pero si te has cachado todo tu cuadra, no. Ahora tengo ladillas y digo, ah. Pendeja, la última vez me salió quistes en mi rama, por tu culpa. Estoy con mi hoja con poli, por hija de perra. Su hoja con bolitas. Ni un metro ya secas hablando. No, sí. Yo he pedido mierda. Se dice que la sangre de la regla es, este, es buena. Es fértil, o sea, te ayuda. Tiene vitamina. Échatela en la cara. Hay gente que se la pone. Se la pone. No, que Dios sepa, te quitan sangre, lo purifican y te ponen en la cara. Ah, pero eso es para suero, que te ponen tu plasma, rico en plaquetas. Pero la bebe. Es otra. No, pero la bebe. ¿Qué es la bebe? Se la toma así como, vamos a tomarnos un Bloody Mary. Un shot, un shot. Me llamo Mary. Y me da tu sangre y, ay, qué rico. Qué rara. Si quieres sangre, ¿de dónde la sacas? Es de mis hemorroides. Ay, qué rico. Sangre con caca. Tu sangre está algo marrón. Es un expreso. Es un expreso. Ah, que tu foto parece un puber. No. Que no es grande. No. Solo le falta lentes. Ese foto, dotero. Mi foto está pasando por su adolescencia. Bueno, al menos algo conserva joven. Y ahora tenemos a Francesquito desde la Mafalda de Barranco preguntándole a los turistas, solo turistas. Oye, ¿tienes hemorroides? Que en inglés, ¿cómo sería? Hey you, my gringo friend. Do you want... Do you have... Do you have... ¿Cómo es el hemorroides? Hemorroides. Hemorroides. Así que vamos a ver ese reportaje. Bienvenidos todos a esta sección de Nada en Serio, que sigue sin nombre. En esta ocasión vamos a preguntarle a los extranjeros si alguna vez han tenido hemorroides. Las hemorroides son venas hinchadas en el ano o la parte inferior del recto. Todos tenemos, solo que no en todos presentamos cinco. Estas venas se hinchan por el aumento de presión del ano. Si tu ano está entrando en semana de exámenes finales, te pueden dar hemorroides. O si tu ano es el mayor de ocho hermanos, sus papás fallecieron y él tiene que ser el sostén de la casa, también. ¿Quién chucha ha escrito esto, ah? Dale grabar. Hola, ¿qué tal? Disculpe, ¿estás haciendo unas preguntitas para un canal de YouTube? ¿No es español? ¿Extranjera? ¿English? English, sí. English, sí. Perfecto. ¿De dónde vienes? ¿Australia? Australia, es de Australia. No quiero realmente estar aquí. ¿Tú sabes? No te preocupes, gracias. Estoy fuera. Hola, ¿qué tal? Disculpe, ¿se puede dar una preguntita? Ah, ¿son extranjeros? Sí, no soy extranjeros. Soy extranjeros. Sí, somos extranjeros. Ah, sorry. ¿De dónde vienes? Somos de los Estados Unidos. De Estados Unidos. ¿Qué tal ha sido su estadía aquí en Perú? Ah, somos voluntarios de médicos. ¿Cuál es la pregunta? Somos médicos. Ah, estábamos preguntando a la gente si alguna vez ha tenido hemorroides. No entiendo, lo siento. Hemorrhoides, ¿te gustan? ¿Es un buen... Yo creo que este reportaje no va a salir, la verdad. Buenas. ¿Qué tal? ¿Le podés hacer una preguntita? Estamos preguntando si en general si alguna vez ha tenido hemorroides. Bueno, todos pasamos por eso. En algún momento hemos pasado por problemas así similares, pero... La verdad es que todo el mundo va a pasar por eso. Sí, claro. Es algo normal. Esa es la pregunta. Ah, es que... Ya le voy a explicar ya. Lo que pasa es que... Yo tengo dos jefes, ¿ya? Y mis dos jefes tienen dos cosas. Tienen un canal de YouTube y retraso mental, ¿ya? Está buen . Es el fútbol que mandó a la playa, ¿es? Así acabó Bueno En conclusión Los extranjeros no tienen hemorroides Porque sus culos son de primer mundo Parece una ofensa para sus culos Tener hemorroides al parecer Que me cortaste de mierda ¡Francidito! ¡Qué huevos hermanos! ¿Viste como le dijo al gringo? ¡Ay! ¡Con chatumare! ¿Viste? Pobre Francidito Yo le dije ¿Quieres comenzar en YouTube? ¿Hacer tus prácticas en el canal? Claro Yo no sabía que este hombre Lo iba a mandar a la playa Con un doble poncho, gorro A tomar sopa guantán Pero vieron como Francidito se hace cosas gringas Y le dijo ¿Me quieres llevar a tu país? Y le pidió tres Shakiras ¿Qué? Ahora va a tener Como esto se graba En lo de Francisco Se graba posterior a esto Va a tener que ver esta huevada Y hacer eso Y va a tener que hacer eso Ahora bien ¿Cómo va a Francidito? Le ofreció marihuana A tres turistas ¡A tres! Yo me quedé ¡Huevón! ¿Qué te pasa? Eso está pelado ¿Viste? ¿Cómo le dijo? ¡Qué terrible eres, Francisquito! ¿Viste cómo le dijo ese gringo? Señor ¿Le puedo dar un paquete Para que le lleve un familiar Ahí a Estados Unidos? ¿Por qué? Y como no lo haga Pierde el trabajo Solo es un niño buscando sus sueños Sí, 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 sí Déjalo, déjalo ¿Tienen algo para Francisquito? Sí, sí Ya vieron como Francisquito Estuvo en la playa Y se metió al mar Y casi se ahoga Y luego tuvo que darle Alguien respiración boca a boca ¿Vieron? ¿Vieron? Bueno, Francisquito Y ahora sí Vieron a Francisquito Que en plena plaza de Barranco Empezó a preguntar A todas las chicas turistas A decirle Amiga, ¿te has depilado la concha? Porque si no, suda con este verano Ah, bueno Francisquito como siempre No le pido empatía Es lo único que te pido para el niño ¿Verdad, Francisquito? Su mamá Antes de entrar al canal Me escribió y me dijo Pero van a cuidar a mi hijito Claro que sí, señor Señora, tranquila usted Porque la vamos a cuidar Y ahora está preguntando sobre Se metió tres líneas de coca ¿Vieron cuando Francisquito Se acercó a la comisaría A preguntarle al tomo de la puerta ¿Cuántos famosos han caído En esta semana? Eso cara Mira cómo sufre Mira cómo Solo es una pregunta Solo es una pregunta Señor policía ¿Cuántos famosos han caído En esta semana? ¿Se acabe? Ya, ya que estamos en eso ¿Han visto cuando Francisquito Fue al parque Kennedy No Uy, no Y comenzó a bailarle break dance A los de seguridad No Bien, bien, bien Francisquito anarquista Bien, bien No, Francisquito Vale su Perú Sin Francisquito este programa No sería nada Se buscan dos perros Que interrumpieron en casa Y se robaron Interrumpieron Interrumpieron Irrumpieron Irrumpieron Estaban almorzando El perro entró ¿Qué chucha están hablando de eso? Y se fue el perro Interrumpieron en casa Y se robaron Dos libras de carne En Argentina Se buscan dos perros Que irrumpieron en casa Y se robaron Dos libras de carne En Argentina Eso no te dicen Es tan difícil leer Interrumpieron 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 Invecilo Se le pegó La hueva de la micha ¿Sabes qué? Voy a cambiar las noticias La redacción Y voy a ponerla más sencilla Porque parece que la educación No está apoyando este poto No, no, no Dos perros se metieron a casa Y se robaron carne Ya está ¿Por qué chucha no hablas así? Claro ¿Por qué es la gente del pueblo? Interrumpieron Tengo un mono agullador En mi bisotea Y tú estás acá queriendo Cerrado Tienes que te escupo Como si fuera lo peor Que te echaron encima No, no sigas La bendición con Pichi Oye esa mamada Entonces ¿Qué hicimos con los perros? No, es que los perros Se metieron a una casa X Eran dos perros callejeros Entraron así Sigilosamente a una casa Se robaron la carne Y se quitaron los perros Sí, sí Arriba mi ley Dije Viva la libertad carajo Y se robaron Se robaron Dos perros despeinados Ya nos cortaron Ya el sueldo Somos libertadores Era el chihuahua del meme Que tiene pasamontañas Acá no hay reglas Acá no hay normas Esto fue nada en serio Un programa que llegó a ustedes Gracias a Transforming Transforming Y también gracias a Que nos despertamos temprano Y gracias a Sacando Pecho Que hoy día había venido Ahí está Aplausos para Sacando Pecho A la Sacando Pecho A la Pechando Sacos Pechando Sacos A indigentes Oye, tienen su cherry Pedían su huevada Síguenos por favor En nuestras redes sociales En Sacando Punto Pecho En Instagram En TikTok En nuestro canal En YouTube también En TikTok Donde ven salchipapa Salchipapa Acá vamos a comprar hamburguesas Si la compro Si la sigo Yo como acá Porque ese restaurante La Michelle El restaurante Sacando Pecho Acá dice Tip Top Siempre Una pechuguita Debería haber su cómodo Combo Sacando Pecho Deberíamos hacer Otro combo Sacando Pecho Deberíamos Oye, nuestras redes sociales También Invita bien Imbécil Primero Que nos sigan En YouTube La violenta De la Pueden seguirnos En YouTube Como Sacando Pecho En Instagram Como Sacando Punto Pecho Y en TikTok En TikTok Como Sacando Pecho Sacando Pecho Ahí está Dije lo mismo Todos los jueves Sale un episodio Ocho de la noche Ahí está Algo poderente Muy bien Nos pueden seguir en redes Como Arroba Chiquiwilo No 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 Como Arroba Punto Pichilala Arroba Era Es suya Es suya Es de ella Ella la creaba Que vaya la mija Mientras tú buscas Acá no estamos haciendo Sí A mí me pueden seguir En arroba Mijalalospelos A mí como Arroba Jera Guión bajo Sama Ya está Ya no sabes Que ella despila Vaginas Sí Yo le despido La concha Su hermano Me inventó la madre Yo le despido La tuya Yo le despido La tuya Aquí quedamos Chao Dale like al video Oye Tenemos show ¿Cuándo? Tenemos show El 22 de marzo Compra tus entradas Aquí en el link Que está en la descripción Y en el primer comentario Por Whatsapp No Por yo Para los que Para los que no saben Es el show De cumple Es mi show De cumple Ah sí Cumpleaños Guillermo en negra De marzo Y la temática del show Como todo el mundo ya hacía Rose Como que sí Nuestro show es diferente Hacemos a Rose con pollo A Rose con pollo A Rose con pollo Que traiga el cacash Por mi cumple Claro Yo solo Tengo el compromiso De aceptar la sorpresa Que él traiga Buena Entonces va a traer Un montón de cosas Que tengo miedo De que serán Porque ese cacash Es capaz de traerme A un indigente sucio A que vaya a vivir Una semana a mi casa Son cosas que hacen cacash Airbnb Pongo su casa en Airbnb A un monito aviador También Un monito aviador Un monito aviador Claro Son cosas que hace cacash Así que si quieres ver Qué estupideces Va a hacer el cacash Quieres ser parte del show Nos vemos en 24 Entradas a precio trulo Como siempre Pensando en la inflación Y ahora sí Ya vamos Nosotros también Tenemos un show De hecho Dilo, dilo, dilo A la puta su Ya ve acá Ya dale, dale Copiona, copiona Copiona, copiona Nos acordamos Nos acordamos Nos acordamos La mija Me va a hacer una sorpresa Por el cumpleaños de Guillerme Pero en la posada del mirador Porque la fiesta Va a estar más bonita Porque mi mamá Mi mamá Se fiesta más bonita Que la mamá de él No, no ¿Cuándo? ¿Cuándo? El 5 9 ¿Cómo que el 9? 5 5 Babosa de abril ¡La madre! ¡Ya! El 5 de abril 5 de abril 5 de abril 9, 8 ¿Cuál es el show? Adiós 5 de abril 5 de abril tenemos show en vivo ¿En dónde? No sé en dónde ¡El INSE! ¡El INSE! Así de descoordinadas somos Imagínense lo que puede salir En nuestro episodio Es nuestro show en vivo El segundo show en vivo Que vamos a hacer Y también es una temática cumpleañera Sí Los 34 No es Guillermo No es Guillermo Es mía La mija me va a hacer Me va a hacer una fiesta Sí Con sorpresas Es innovador Yo le mando ahí un jalaburro Te va a depilar la concha al final Nos vemos Adiós Gracias Gracias Gracias